Una vez que yo terminé fascinado por Julio Verne, por Mark Twain, por Homero, por quién más, por Dante, por Conan Doyle, yo quería conocer todo el planeta de la literatura, yo quería saber qué tenía que leer. Y me empecé a encontrar uno o dos personas que compartieron sus bibliotecas conmigo. De repente me prohibían leer, por ejemplo, a Sartre o a Camus o a algunos libros de Goethe, por ejemplo, Werther. Me lo estuvieron censurando hasta que tuve más de 20 años porque creían que si yo leía Werther me iba a suicidar. O que si leía a Sartre o a Camus me iba a volver comunista. Para mí, el haber leído Snoopy tardíamente, como a los 9, 10 años, fue también una experiencia muy importante en mi vida. Snoopy es uno de los cómics más literarios que existen y lo mismo a Falda. Primero, me sorprendió que Snoopy pudiera estar contado desde el punto de vista de un perdedor, Charlie Brown, y sin embargo ser una gran aportación. Yo jamás me he sentido tan identificado con un personaje cómic como con el universo de Charlie Brown. Este Don Quijote que es Snoopy, este existencialista temprano que es Charlie Brown, y personajes absolutamente excéntricos como el pajarito Emilio. Dices, ¿qué está haciendo ese ser ahí? Es como la intervención del surrealismo dentro del cómic. Y más aún, cuando leí Mafalda, me di cuenta que Mafalda, me sorprende que no haya perdido vigencia. Tiene tantas capas de complejidad Mafalda. Por ejemplo, es una denuncia política contra las dictaduras militares de Argentina, y también están las grandes puertas que abre Mafalda. Gracias a Mafalda yo supe quiénes eran los Beatles, qué era la ONU, qué era Don Quijote, porque yo me iba al diccionario y cuando había algo que yo no sabía, pues empezaba a investigar a través de esas puertas que Quino muy sabiamente nos iba marcando. Yo leí Don Quijote por culpa de Mafalda. Hubo un largo periodo como de unos 10 años en los que me dediqué a tratar de llenar lagunas en mi formación. Yo dije, yo tengo que saber quién es Dostoyevsky, por qué dicen que es uno de los escritores más importantes en la historia de la literatura. Tengo que saber quién es Kundera y por qué todo mundo lo menciona cuando están reflexionando sobre literatura con seriedad. Tengo que saber por qué todo el mundo respeta a Octavio Paz, a Jorge Luis Borges, a Julio Cortázar, a Vargas Llosa, a Alejandro Dumas, por supuesto, a Jorge Ibargón Goitia, y bueno, a todo lo que pudo caer en mis manos, Balzac, Estendal, y todavía no puedo imaginar mi vida sin literatura. Quizá yo puedo dejar de escribir unos días, unas semanas, no soy un escritor compulsivo, soy un escritor disciplinado, que trata de escribir todos los días, pero el que se levanta todos los días a escribir un rato, salvo en circunstancias excepcionales. Y aunque yo deje de escribir unos días, lo que no puedo hacer es dejar de leer dos, tres días seguidos. Si yo dejo de leer dos, tres días seguidos, aunque sea una línea, un párrafo de algo literario, me siento que no estoy cumpliendo, que estoy dejando de hacer la tarea, que mi obligación es, a un ritmo inteligente y pertinente, seguir avanzando en el conocimiento de los autores, conociendo las distintas formas que nos ha proporcionado la literatura, los distintos tipos de personajes, y sobre todo seguir nutriéndose. Como yo trabajo en un editorial, tengo que leer a veces un manuscrito al día, he llegado a editar un libro en un día, día y medio, que es estar todo el tiempo trabajando con las palabras. Pero aunque estés trabajando con las mejores creaciones literarias contemporáneas o antiguas, uno necesita leer por placer, en silencio, unos minutos al día. Cuando más angustiado he estado, salgo a donde sea con un libro en la mano. Sobre todo cuando, en momentos como este que estamos viviendo, que hay tanta inseguridad y tanta violencia, y que uno quisiera escaparse, yo me escapo a través de la puerta de la literatura por unos momentos. Lo que he encontrado siempre, es que eso es como un verdadero refugio, en el que si tú estás lleno de neurosis o de paranoia, por toda la violencia que estamos viviendo, tú te puedes ir a refugiar 15 minutos al día, en una sala en la que está conversando contigo, Josep Brodsky, o Milos, o Octavio Paz, o Yehuda Mihai, grandes poetas que te están diciendo, mira, yo no voy a hablar del México que tú vives, voy a hablar de una situación tan general, en la que cabe también el México en el que tú vives, y que está ahí, pero te voy a hablar de lo que se siente estar solo, de lo que se siente tener miedo, de lo que se siente ver que todo se está echando a perder delante de tus ojos, y que nadie hace nada, y con eso tú ya no te vas a sentir tan solo, porque vas a entender que antes que tú, ya hubo otras personas que vivieron eso, y que intentaron hacer algo para solucionarlo. Pero mientras más se recrudece la violencia aquí en México, yo más pienso en las cuevas de Lasco, en Altamira, yo me imagino el pánico inmenso que debe haber sentido el primer hombre primitivo al ver venir hacia él un bisonte, y también me imagino el regocijo que sintieron cuando lograron ver que era posible tumbar a ese monstruo, o a eso que ellos percibían como un monstruo, y sacar provecho de él, nutrirse de ese monstruo, entonces a mí me internece mucho ver que en las cuevas de Altamira esté el relato de cómo un hombre se sobrepuso a la visión de un monstruo, y lo que más me internece es cuando veo las manos que están puestas a manera de firma, como diciendo, yo viví esto, fue cierto, y vean para que sepan que no es excepcional el tener miedo, y el tratar de sobreponerse a ese miedo. yo siempre pensé que iba a ser dibujante, porque me gustaba más dibujar que escribir, siempre extraño la capacidad de trazar líneas, de sumar colores, por ejemplo, para entender que es un personaje, yo trato de hacer esquemas, es algo que estoy haciendo todo el tiempo, este pequeño dibujo según yo contiene la estructura de la novela que estoy tratando de terminar ahora, una buena novela, cuando tú la terminas, tiene la sensación de que te liberaste de una obsesión que no era tuya, que era del autor que escribió esa novela, y una novela siempre está escrita con uno o dos o tres ingredientes, yo dije en broma siempre, yo decía en broma que un cuento es como un, la diferencia que hay entre un cuento y una novela, es la misma que hay entre un limón y una limonada, un cuento siempre es una forma geométrica, pura, redonda, intensa, llena de color, y una limonada es algo muy nutritivo, pero que está hecho con ingredientes muy distintos, yo poco a poco me di cuenta que lo que yo tenía entre manos no era un cuento, porque lo escribí como cuento y no se agotaba, siguen saliendo historias ahí, yo vivía esa etapa como si estuviera tratando de, recifrar un enigma, un enigma que tenía muchas preguntas específicas, una de esas preguntas era, ¿quién soy yo? ¿qué estoy haciendo? ¿qué es esto? ¿qué forma debe tener? ¿cómo debo tratar este material? y la única respuesta posible a ese enigma nocturno, fue una novela diurna, que yo escribí, una novela que trata sobre la vida en el Golfo de México. yo creo que cuando por fin uno detecta la imagen central que va a dirigir la escritura de una novela, porque la novela es más que una frase, más que una historia, más que un ingrediente o dos, casi siempre es una gran imagen, alrededor de la cual gira todo, cuando tú detectas esa, tienes la fortuna de ver con claridad a tus personajes, vas a sentir tal interés y tal curiosidad por ellos, que a medida que los sigas, el campo de visión se va a ir ampliando, y va a ir apareciendo la constelación de personajes y de escenarios que giran alrededor de ellos. empecé a escribir con mucha furia sobre mi incapacidad, a lo loco, agarré una máquina de olivete que entonces tenía, y empecé a escribir con mucho coraje, sobre esta sensación de que yo jamás iba a poder contar esa historia, y que no sabía cómo hacerlo, y escribiendo con tanto coraje, de repente empecé a percibir, o como casi diría sintonizar, una imagen en la que yo veía a un policía, vestido con ropas muy pobres, que iba cruzando la plaza principal de un pueblo muy pequeño, un pueblo que se parecía remotamente a Tampico, Tamaulipas, y a su lado, y bueno, él iba acompañado por un segundo policía que estaba muerto, una especie de presencia oscura que él no alcanzaba a percibir, o no por completo, de inmediato me pregunté, ¿quiénes son estos dos seres que estoy vislumbrando? ¿y a dónde van? ¿y qué quieren hacer? siguiendo estos dos personajes, empezaron a aparecer todos los demás, toda la comandancia de Paracuán, y durante un buen tiempo yo me dediqué a seguirlos.